Si me asalta el miedo, confiaré en ti. En Dios, cuya palabra exalto, en este Dios confío y no temeré nada. ¿Qué me puede hacer un mortal? En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor, cuya palabra alabo, en este Dios confío y no temeré nada. ¿Qué puede hacerme el hombre? Los votos que hice, los cumpliré, oh Dios, te daré las gracias. Porque has salvado mi alma de la muerte, sí, has salvado mis pies de la caída, para que pueda caminar en la presencia de Dios, a la luz de la vida. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad, porque en ti se refugia mi alma, a la sombra de tus alas me refugio hasta que pasen las calamidades. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo ejecuta por mí. Sea exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y brille tu gloria en toda la tierra. Mi corazón es firme, oh Dios, mi corazón es firme, cantaré y cantaré alabanzas. Despierta, alma mía. Despierta, lira y arpa. Quiero despertarme por la mañana. Te alabaré entre los pueblos, te cantaré alabanzas entre las naciones. Porque tu misericordia sube a los cielos y tu fidelidad sube a las nubes. Sea exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y brille tu gloria en toda la tierra. Oye, oh Dios, mi súplica, contesta mi oración. Desde los confines de la tierra clamo por ti, en el quebrantamiento de mi corazón. Llévame a la roca que es demasiado alta para mí, porque has sido refugio y torre fuerte para mí. Mírame en tu tabernáculo para siempre, en el escondite de tus alas, me refugio. Porque has oído mis votos, oh Dios, y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Permaneced ante Dios para siempre, concédele que la bondad y la fidelidad le guarden. Por eso cantaré tu nombre para siempre, para cumplir mis votos día tras día.